¿Quién es el actor que hace a Elvis y yo? En vivo Si hablo en Netflix, en vivo ¿Qué tal está la banda? Hola, mucho gusto, ¿qué tal? Buenas noches Él es el director y está muy cabrón y está muy contento Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Yo me estoy haciendo los desquites de... Ah, ¿sabes lo que ha hecho en vivo? Me disculpen el léxico, no sabía ¿Cómo se sienten, chicas, con este estreno? ¿Qué groserías? No, nadie te lo mandó. No, nadie te lo mandó. Ven cómo eres. Me quieres quemar. Tengo mucha hambre. Y yo también cuero. Hombre. Saludos a todos. Saludos a todos. Estamos en vivo. Mr. Netflix. I'm from Mexico. I'm from Mexico. I'm from Mexico. Artublix. 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 Episodios de Diablero. A mí no me engaña. Vimos los episodios, la verdad. Contento. Cosas de carayosa que... Todos mueran ese tipo de carayoso. Estamos muy contentos. Muy bien. No, muy bien. Yo quería llorar. Pásale. Yo tomo fotos. Ah, tú que chico. Sigue vivo. Ok, él no es en vivo, tú sigues en vivo. Sí, ese en vivo yo estaba saludando. Doctor Echo, por ahí estaría la fiesta. Y ahorita ya vamos a la sesión de fotos. Ah, pero te lo pido, diles que si tienen un problema. Yo no puedo llamar. Ah, y si tienen un problema. Lo llaman a él. ¿Ya? Sí. Dan, puedes grabarnos en el stand en vivo. Estás en vivo ahí. Estás en vivo. Y ahora, cuando el día de hoy. No se acaban nunca. No. No se acaban nunca. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.